Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Diego Fernando Mariaca y estoy en compañía de... Sofía Velasco. Y hoy tenemos una gran misión. Hoy vamos a entrevistar al gran profesor, un profesor súper pilo, súper inteligente, que nos va a dar unas respuestas acerca de... Emprendimientos colectivos. El profesor Carlos Enrique Corredor es docente de la Universidad del Cauca, quien es economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en enseñanza de la educación, magíster en estudios sobre problemas políticos latinoamericanos y doctor en antropología de la Universidad del Cauca. Bienvenidos, ya pueden pasar. Bueno, ¿qué podríamos decir? Yo soy boyacense, llevo casi 22 años viviendo en el Cauca y pues ha sido una de las cosas más interesantes y maravillosas que ha sucedido poder conocer el Cauca y toda su potencialidad y capacidad creativa de invención, de contradicción, de conflicto, que ha sido también un aprendizaje muy interesante para nuestra vida como académicos y para nuestra vida personal también. ¿Qué son emprendimientos colectivos? Bueno, podríamos decir que emprendimientos colectivos son procesos de gestión colectiva que emprenden personas que de alguna manera entienden que la solución no está solamente en pensar desde el individuo sino en pensar problemas comunes y a partir de pensar esos problemas comunes también entienden que la solución pasa por colaborar, cogestionar, coayudar, en general juntarse para poder resolver las circunstancias que tienen enfrente que muchas veces son muy complicadas en términos de su existencia y del futuro y del bienestar. De ahora en adelante tendremos que cooperar y coexistir. ¿Por qué son importantes los emprendimientos colectivos en nuestra sociedad? Bueno, digamos que han aparecido varias facetas que son necesarias también discutirlas y ponerlas en tensión. Lo primero es que históricamente hay experiencias asociativas y colectivas de mucha tradición y de vieja data que tradicionalmente han sido desconocidas o sistemáticamente ignoradas en los procesos de gestión y en los ejemplos inclusive que siempre se hace sobre lo que es un emprendimiento. Entonces casi siempre se exalta al individuo, se exalta al sujeto que hizo, que transformó y muy pocas veces damos a conocer experiencias que han sido gestadas de manera amplia y participativa por la gente. Entonces uno puede decir que hay por ejemplo procesos cooperativos, procesos solidarios y procesos de gestión de la comunidad que requeriría que requerirían ser puestos más en valor, digamos a la hora de pensar las experiencias de cómo se pueden solucionar problemas. En ese sentido valdría la pena solo mencionar por ejemplo todo lo que ha hecho la economía solidaria y lo que ha hecho el cooperativismo en muchos espacios para solucionar problemas colectivos y problemas comunes que debieran ser ejemplo para las nuevas generaciones. Y creo que esa es una primera gran ausencia. Que cuando estamos mirando los procesos de gestión pensamos en sujetos, en individuos o en las grandes figuras que son los inventores, son los sectores o los innovadores, pero muy pocas veces pensamos en que también ha habido experiencias colectivas que vale la pena mencionar. Yo quisiera mencionar solamente unas rápidamente para que las tengamos presentes. Creo que vale la pena mencionar por ejemplo Secosesola en Venezuela. Lleva más de 60 años haciendo un proceso solidario más importante de América Latina. Y también en el caso nuestro, por ejemplo AgroSolidaria, que es un proyecto bien interesante de gestión desde lo comunitario, pero para no ir más lejos toda la gestión de acueductos comunitarios en el caso de las comunidades rurales del Cauca sería un ejemplo para pensar cómo se hacen procesos de emprendimiento colectivo. La gran diferencia del emprendimiento colectivo es que no solamente está pensando en la rentabilidad o en la utilidad o en la ganancia que va a dejar cualquier proceso que se haga o que se genere, sino que también se está pensando en cómo eso tiene que ser compartido colectivamente, construido colectivamente. Y otra característica reciente es que estos procesos han empezado a cuestionar algunas temáticas que tradicionalmente no han sido puestas en tensión por las formas tradicionales del empresariado, como por ejemplo lo que llamamos nosotros el comercio justo, el otro es el concepto de consumo responsable, otro concepto es la gestión colectiva de los recursos naturales. Si uno se fijara solamente en esos tres conceptos, comercio justo, consumo responsable y gestión comunitaria de recursos naturales, estaría dando cuenta de que en realidad la solución futura para enfrentar las crisis podría tener una capacidad más acertada a lo colectivo que a lo individual. ¿Cuál es el mayor reto que debe enfrentar un emprendedor a la hora de realizar un emprendimiento colectivo? Yo creo que habría que pensar que no es un emprendedor, sino que es cuál es el reto que enfrenta el colectivo que decide apostarle a lo colectivo, porque si lo ubicamos solamente como en un solo individuo, en un solo sujeto, de pronto estamos cayendo también en la idea de que es él solo y que puede, sino la pregunta es si soy capaz de pensar en el otro como un igual, como una persona que está conmigo asumiendo las mismas responsabilidades y los mismos siervos. Y creo que la responsabilidad es tener la opción o la posibilidad de hacer por el otro lo que el otro es capaz de hacer por mí. Esa sería como una primera idea para la gestión colectiva. La otra idea de la gestión colectiva es la perspectiva de que debo estar con el otro porque logro realizarme como ser humano. Es decir, yo quiero estar con el otro no porque el otro me niegue, sino porque el otro precisamente hace factible que yo dé lo mejor de mí y me realice como ser humano. Y de alguna manera es necesario superar la idea de competencia que históricamente se ha vendido para empezar a pensar en la cooperación y en la colectión. Hay un teórico latinoamericano que nos ha planteado la idea de que en los procesos de gestión existe algo que se llama el factor C. Y el factor C es cooperar, coayudar, cogestionar, colaborar. Todas estas palabras que empiezan por C y que implican que solamente puedo entenderme como sujeto cuando hago con el otro cosas, cuando colaboro, cuando coopero. Entonces un proceso colectivo se hace desde la complementariedad de la diferencia y no desde la homogeneidad de que todos pensemos igual. Entonces esa perspectiva lo que también llama la atención es a entender qué es mejor la complejidad que la simpleza. Y la complejidad siempre va a implicar pensar distinto, pensar diferente y aceptar que el otro puede pensar también de manera distinta a lo que yo creo que debe ser. ¿Cuáles serían esas ventajas y desventajas para un emprendimiento colectivo? Bueno, yo creo que cuando... si la gente decide hacer un emprendimiento colectivo la ventaja que tiene es que no está solo, ¿no? Que no está aventurándose de manera única y no se está lanzando al vacío de manera, digamos, solitaria sino que siempre va a haber otro con el cual andar, construir, desarrollar. La otra ventaja es que se puede o se debe, digamos, tener la capacidad para construir y configurar acuerdos y esos acuerdos deben ser los elementos fundamentales sobre los cuales se haga el emprendimiento colectivo. Pues la desventaja es que lo colectivo no funciona para todo, ¿no? La desventaja es que no siempre todo el mundo está dispuesto a estar con otros, no todo el mundo está dispuesto a aceptar que hay otros que tienen ideas distintas y entonces tal vez la desventaja es esa. Y la otra gran desventaja es que hay muy poca difusión de los procesos colectivos e inclusive de las formas colectivas en que se puede hacer empresa. De eso casi nadie habla o casi nadie enseña. Todo el mundo enseña la empresa mucho más convencional y tradicional que es la empresa individual capitalista. Pero los procesos de gestión solidarios, las cosas sin ánimo de lucro, las gestiones colectivas, se enseña muy poco y tiene muy poca difusión en los contextos académicos pero también en los contextos institucionales. ¿Existe algún tipo de apoyo por parte del gobierno hacia estos emprendimientos? Pues hay una reglamentación que es ya histórica y vieja, que es la ley 454. Esta ley pues determina los tipos de empresas asociativas que se pueden hacer. Las ventajas que tienen son básicamente un descuento en el impuesto a la renta, una, digamos, alguna forma en la que estas organizaciones sin ánimo de lucro pues no tienen la obligación de hacer impuesto, pero de resto pues también tienen las mismas exigencias de cualquier otro proceso organizativo. Y digamos que a pesar de que está esa legislación, el Estado en realidad no ha fomentado de manera amplia y de seguridad estos tipos de procesos de gestión colectiva. ¿Cómo emprender y mantenerse en medio de una crisis? Al menos en este momento en que vivimos esta crisis humanitaria a nivel mundial, como es el COVID-19, que afectó a muchísimas personas, emprendimientos, ya sean pequeñas empresas, grandes, medianas, afectó muchísimo. Bueno, yo creo que aquí es donde más tiene validez la idea de pensar estos procesos gestionados colectivamente, ¿no? Porque, claro, en medio de la crisis han aparecido, primero, las dificultades que mucha gente ha planteado, ¿cierto?, la idea de no poder abrir, de no poder vender, de no poder tener clientes, de estar interrumpido un poco el proceso de gestión, pero también ha aparecido el otro concepto, que es el concepto de la solidaridad amplia. Y entonces nos hemos dado cuenta, por ejemplo, del rescate y el fomento de cosas como las huertas urbanas, que han empezado a aparecer, y huertas emprendidas colectivamente, que inclusive aquí en Popayán han surgido de una manera dinámica para poder responder a estas perspectivas. Y el otro aspecto que me parece fundamental es que nos hemos dado cuenta también con este proceso que lo que necesitamos y lo fundamental en la vida son pocas cosas, y que esas pocas cosas nos ayudan también a afrontarlas de manera distinta, porque creo que la crisis nos hizo volver al hogar, y al volver al hogar nos dimos cuenta que el primer espacio fundamental y de convivencia es el hogar, pero que el hogar también es una comunidad de afectos, es una comunidad donde nos podemos, digamos, encontrar nuevamente como sujetos colectivos y como sujetos que colectivamente pueden hacer muchas cosas. Entonces creo que sí es importante que de alguna manera la crisis nos ayude a reflexionar, primero la perspectiva de hacia dónde son los elementos fundamentales de los procesos sociales, y la otra es a volver a valorar que la familia puede ser el refugio más importante para el cuidado y la atención, y también que ese espacio, digamos, de la familia puede ser el primer lugar en el cual debo empezar a cambiar y a transformar parte de lo que es la reconstrucción que tenemos que hacer y la otra es la idea de que, pues también vimos muchas acciones colectivas de solidaridad, cuando muchas veces el Estado les volteó la espalda a la gente, la gente recurrió a lo comunitario, a la solidaridad, a la comunidad, que de alguna manera nunca abandonó una perspectiva de pensar esto como una salida colectiva y hacia adentro. Han sucedido cosas peores, todo va a estar bien. ¿Qué consejo le podría dar a las personas que estén pensando en emprender colectivamente? Pues que mucha paciencia, que mucha constancia, que no es un proceso, digamos, fácil, y que de alguna manera tienen en sus manos la posibilidad de construir y de desarrollar nuevos procesos económicos desde una perspectiva completamente distinta, mucho más ética, mucho más humana y mucho más comprometida con el futuro de este planeta. Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos, por abrirnos este espacio y poder compartir con todos nosotros y todos estos emprendedores temas importantes del emprendimiento, y en este caso, pues, emprendimientos colectivos. Bueno, muchas gracias a ustedes y también por tomar en cuenta estas perspectivas a la hora de pensar los procesos de emprendimiento al interior de la sociedad. ¡Gracias!